¿Qué pasa si en un examen de admisión te dan este ejercicio y miras el ejercicio? ¡A la mierda! ¡Qué cochinada es esto! Y te dicen, si 4x más 5y es igual a 2, hallar el valor de 16 elevado a x por 32 elevado a y. Parece trabalenguas, ¿no? Es fácil. Fíjate, ¿qué te dicen? 16 elevado a x, ¿cómo también es llamado 16? 2 elevado a la cuarta. ¿Todo esto elevado a cuánto? A x. Por el 32, ¿cómo también es llamado? 12 elevado a la quinta. ¿Y todo esto a cuánto está elevado? A y. Ahora, ¿qué haces? Se respeta la base y exponente al exponente. ¿Qué pasa? Se multiplica 4 por x, 4x. ¿Por? Se respeta la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplica 5 por y, 5y. En una multiplicación de la misma base, se respeta la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se suman 4x más 5y. Ahora, te están dando el valor de 4x más 5y, que es igual a 2. Entonces dices 2 elevado a cuánto? Al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.